He simulado las olimpiadas de Fórmula 1 en Copy Manager Estamos en temporada olímpica y como no podría ser menos Tenía que traer un vídeo del estilo Y es que he simulado una temporada de Fórmula 1 Donde los equipos representan a cada país Y los pilotos son de una misma nación He incluido tanto pilotos actuales como pilotos Que por resultados actualmente podrían competir en el campeonato de Fórmula 1 Y de esta manera tenemos a Oconi y Gasly representando a la anfitriona Francia Russell y Hamilton representando a Reino Unido Betel y Hülkenberg representando a Alemania Alonso y Sainz representando a España Verstappen y Debris representando a Países Bajos Ricciardo y Piastri representando a Australia Norris y Vandón representando a Bélgica Que por si no lo sabéis Norris posee también nacionalidad verga Pérez y Patricio Howard representando a México Tsunoda y Kobayashi representando a Japón Strolli Latifi representando a Canadá Y por último dos naciones con un solo representante Siendo Leclerc el único representante de Mónaco Y Magnussen el único de Dinamarca Como las olimpiadas duran 15 días Va a ser una temporada de 15 carreras El sistema de puntuación es muy sencillo Después de cada carrera se otorganan medallas individuales A los tres primeros pilotos Que se van sumando al total de la nación Y al final el país que acumule el mayor número de medallas De oro, plata y bronce entre ambos pilotos Será la ganadora En pista todos los rendimientos de los coches serán iguales Y para hacerlo justo en este juego existe la posibilidad De eliminar todos los fallos mecánicos de los monoplazas Con lo que no tendrán lugar Pero si pueden haber accidentes Y sin más vamos a por ello En la carrera 1 Max Verstappen se llevaría su primera medalla de oro Con Lewis Hamilton llevándose la de plata Y Nico Hülkenberg llevándose la de bronce para Alemania Russell sería cuarto Alonso quinto Sainz sexto Leclerc séptimo Gass de octavo Sunoda noveno Y Betel décimo En la carrera 2 Landon Norris lograría su primera medalla de oro para Bélgica Con Leclerc Llevándose la de plata Y Verstappen la de bronce Hamilton sería cuarto Sainz quinto Betel sexto Kobayashi séptimo Alonso octavo Ricciardo noveno Y Ocon décimo En la carrera 3 Lewis Hamilton se llevaría su primera medalla de oro Betel segundo llevándose la medalla de plata Y Russell tercero Dando dos medallas para Gran Bretaña Norris sería cuarto Alonso quinto Verstappen sexto Hülkenberg séptimo Leclerc octavo Pérez noveno Y Piastri décimo En la carrera 4 Alonso le daría su primera medalla de oro A España con Verstappen Llevándose la de plata Y Piastri Dando a Australia su primera de bronce Betel sería cuarto Ocon quinto Norris sexto Gasly séptimo Leclerc octavo Pérez noveno Y Hülkenberg décimo En la carrera 5 Leclerc se llevaría su primera medalla de oro Con Norris Llevándose la de plata Y Piastri su segundo bronce consecutivo Hamilton sería cuarto Betel quinto Patricio Howard sexto Gasly séptimo Sainz octavo Alonso noveno Y Russell décimo En la sexta carrera Alonso se llevaría su segundo oro En esta simulación Con Leclerc Llevándose la medalla de plata Y Ocon tercero Dando su primera medalla De bronce A Francia Hamilton sería cuarto Betel quinto Verstappen sexto Hülkenberg séptimo Russell octavo Pérez noveno Y Riquiardo décimo En la carrera 7 Nico Hülkenberg Le daría a Alemania Su primera medalla de oro Con Alonso Llevándose la de plata Y Patricio Howard Llevándose su primera medalla Para México Norris sería cuarto Sainz quinto Sunoda sexto Betel séptimo Leclerc octavo Ocon noveno Y Hamilton décimo En la carrera 8 Hamilton lograría su segunda medalla de oro Para Gran Bretaña Con Howard Llevándose su segunda medalla La primera de plata Y Russell tercero Haciendo otra vez Un doblete Para Gran Bretaña Norris sería cuarto Leclerc quinto Sainz sexto Hülkenberg séptimo Gasly octavo Riquiardo noveno Y Kobayashi décimo En la carrera 9 Leclerc Se llevaría su segunda medalla de oro Con Sunoda Dando su primera medalla De plata A Japón Y Sainz consiguiendo su primera medalla de bronce Alonso sería cuarto Kobayashi quinto Verstappen sexto Hamilton séptimo Patricio Howard octavo Betel noveno Y Ricardo décimo En la carrera 10 Lando Norris Se llevaría su segunda medalla de oro Con Verstappen Llevándose la de plata Y Russell Llevándose la de bronce Kobayashi sería cuarto Hamilton quinto Alonso sexto O con séptimo Sunoda octavo Betel noveno Y Leclerc décimo En la carrera 11 Max Verstappen Se llevaría su segunda medalla de oro Para Países Bajos Con Hamilton Llevándose la de plata Y Alonso Y Alonso llevándose la de bronce Betel sería cuarto Leclerc quinto Norris sexto Sunoda séptimo Sainz octavo Howard noveno Y Piaz décimo En la carrera 12 Leclerc se llevaría su tercera medalla de oro En estas olimpiadas Con Sunoda y Kobayashi Haciendo un doblete para Japón Hamilton sería cuarto Hulkenberg quinto O con sexto Ricciardo séptimo Betel octavo Alonso noveno Y Verstappen décimo En la carrera 13 Max Verstappen Se llevaría su tercera medalla de oro Con Betel Llevándose su primera medalla de plata Y Norris Llevándose la de bronce Hamilton sería cuarto O con quinto Leclerc sexto Hulkenberg séptimo Russell octavo Gasly noveno Y Ricciardo décimo En la carrera 14 Lando Norris Se llevaría su tercera medalla de oro Con Patricio Howard Llevándose la de plata Y Alonso Llevándose la de bronce Russell sería cuarto Sainz quinto Hulkenberg sexto O con séptimo Gasly octavo Leclerc noveno Y Hamilton décimo Y en la última carrera Max Verstappen Se llevaría su cuarta medalla de oro En estas olimpiadas Con su noda Llevándose la de plata Y Leclerc la de bronce Hamilton sería cuarto Betel quinto O con sexto Norris séptimo Russell octavo Piestri noveno Y Hulkenberg décimo Y tras 15 carreras Países Bajos Sería el país ganador De estas olimpiadas Gracias a las cuatro medallas de oro Logradas por Verstappen Además de las dos de plata Y una de bronce Mónaco sería la segunda mejor nación Con tres medallas de oro Dos de plata Y una de bronce Bélgica Tres de oro Una de plata Y una de bronce Cuarto Reino Unido Con dos de oro Dos de plata Y tres de bronce España con dos de oro Una de plata Tres de bronce Alemania Alemania con una de oro Dos de plata Y una de bronce Japón con tres de plata Y una de bronce México con dos de plata Y una de bronce Australia con dos de bronce Francia con una de bronce Y luego Canadá Y Dinamarca No se llevarían ninguna medalla Y en el plano individual Verstappen será el piloto Con más medallas logradas Con siete en total Siendo cuatro de oro Dos de plata Y una de bronce Leclerc Tres de oro Dos de plata Y una de bronce Norris tres de oro Una de plata Y una de bronce Hamilton dos de oro Y dos de plata Alonso dos de oro Una de plata Y dos de bronce Hülkenberg Una de oro Y una de bronce Sunoda tres de plata O'Word dos de plata Y una de bronce Vettel dos de plata Russell tres de bronce Piedri dos de bronce O'Kon Una de bronce Sainz Una de bronce Kobayashi Una de bronce Y luego Gasly Ricciardo Pérez Vandón Latifi Magnussen Stroll Y Debris No se llevarían ninguna medalla Ya hasta aquí esta simulación Espero que os haya sido De vuestro agrado La verdad es que tenía ganas De hacer un vídeo De este estilo Ya que estoy muy hypeado Con el tema De las olimpiadas Y casi era una obligación Intentar hacer Un vídeo de este estilo Y si os ha gustado Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego